Música 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 En el día de hoy el Liceo Vicente Celestino Duarte se siente más que agradecido con Caey por traernos en el día de hoy esta gran alegría, este aguinaldo dándola bienvenida. Música 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 Esta es solamente una muestra de los diferentes grupos culturales que tenemos en Caey, lo cual son patrocinados por la empresa, tenemos diferentes comunidades, este es uno de los siete grupos que tenemos de canto y uno de los dos grupos de baile que tenemos. Música 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 Música